Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos transmitiendo cada uno desde su casa y seguimos en contacto por redes sociales como La Venganza Radio, así nos encuentran. Y hay un WhatsApp de los oyentes para que llamen y dejen mensajes ahí escritos, que es 6585-5580. Hablaremos esta noche de Giuseppe Ferlini y las tumbas egipcias. En muchas de las tumbas egipcias se solían dejar tesoros y alimentos para ser utilizados por la fuerza vital que al morir abandonaba el cuerpo. Esa fuerza se solía llamar Ka. Además del Ka, también existía el Ba, la cual era la esencia de la persona y permanecía unida al cuerpo físico tras la muerte. En realidad, yo no me acuerdo si eran siete o nueve las almas que completaban el Ser, de acuerdo a los mitos egipcios. Muchos de los ritos funerarios de las culturas del Nilo estaban orientados a liberar el Ba para que éste se uniera con el Ka, y así formar el Ak. Si lo anterior no se cumplía, si esta unión no se daba, entonces el difunto entraba en un estado de Se-A-K, que era un fantasma, un fantasma perdido entre dos mundos. Recomiendo la novela de Norman Mailer llamada Noches de la Antigüedad, en donde hay capítulos enteros sobre estos asuntos que pueden ser disfrutados largamente. Digo, me entró como una especie de nostalgia porque creo que no tengo ese libro, y me gustaría releer esos capítulos iniciales de Mailer. El concepto de Ak ayudó a preservar las tumbas y pirámides, ya que los ladrones de tumbas temían perturbar el proceso y enfurecer a un Se-A-K, o sea, a un fantasma. Pero a Giuseppe Ferlini, un cirujano militar bolognés de la primera mitad del siglo XIX, todo lo anterior le importó un bledo y se mandó a profanar tumbas. O sea, profanar tumbas y ser al mismo tiempo creyente no es un buen negocio. El profanador ha de ser ante todo un escéptico. Ferlini nació en Bologna en 1797. Cuentan que muy joven huyó de la imposible convivencia con su madrastra. Pasó por las ciudades de Venecia y Corfu, en alguna de las cuales estudió medicina. El caso es que en 1817 lo encontramos en Albania, país que entonces formaba parte del Imperio Otomano. Pero, como estaba en conflicto con el sultán, daba la bienvenida en su ejército a cualquiera. Si además era médico, mejor que mejor. Y en cualquier caso nadie le exigió a Giuseppe Ferlini el título. Así que se enganchó nomás. Tras muchos vaivenes y aventuras que no vienen al caso, Ferlini desembarcó en 1829 en Alejandría y viajó hasta El Cairo. Se alistó y al año siguiente ya era médico titular de un batallón de infantería del ejército egipcio. Ya no a lo danés. En ese tiempo, Ferlini conoció lugares como Hartún, Hartún es la capital del Sudán, o Wadi Jalfa, en los que había abundancia de restos arqueológicos que empezaron a interesarme. Claro, los restos arqueológicos de las culturas del Nilo van más allá del Egipto, van más allá de la segunda catarata, y llegan hasta Nubia incluso. Bueno, estos restos arqueológicos le empezaron a interesar y entabló amistad con el gobernador Kurshid, a quien acompañó en varias expediciones justamente por Nubia en busca de oro. Hasta que después empezó a hacerlo él mismo. Quiero decir que lo hizo solo, ¿no? Ferlini eligió Meroe como objetivo, una ciudad del reino meroítico que había proporcionado al antiguo Egipto sus dinastías negras. Y allá se fue en una expedición asociado al comerciante albanés Antonio Estefani, que financiaba el equipamiento a cambio de la mitad de la guita que se obtuviera. La columna, compuesta por ellos dos, más sus esposas, una treintena de sirvientes, cientos de porteadores y un buen número de caballos y dromedarios se puso en marcha en agosto de 1834. Los resultados de aquella expedición no fueron buenos. Primero intentaron sin éxito acceder a un templo semi-enterrado, disculpe usted, ¿no? Estuvieron picando en las paredes para abrir una entrada. Luego fracasaron también con unas ruinas cubiertas de arena donde hallaron un gran obelisco decorado con jeroglíficos, pero que por sus enormes dimensiones tuvieron que dejar. El afano de obeliscos, que fue muy frecuente, no era siempre redituable, ¿no? El gasto que había que hacer para su transporte era enorme. Sin embargo, hay obeliscos egipcios en toda Europa, no solo en los museos, sino en muchos casos en las plazas, ¿no? Bien, la cosa empezaba a ponerse difícil porque se empezaron a enfermar, se quedaban sin provisiones y no encontraban nada. Entonces, cansado, Berlini decidió probar suerte con unas pirámides, no tan famosas, sino las pirámides de Meroe, donde hay más de un centenar que son más chicas que las otras. El daño causado en ese lugar por este muchacho fue impactante. Berlini se basó en un catálogo realizado por el arqueólogo Frédéric Quelliot, en el que se enumeraban las pirámides en mejores condiciones. Y según su lógica, si la pirámide se encontraba relativamente intacta, eso incrementaba las posibilidades de hallar un tesoro encerrado dentro de la estructura. Este saqueador, Berlini, no estaba equivocado. Y esto lo verificaría cuando en el cementerio norte demolió la pirámide número 6, que era una de las más grandes y una de las menos perjudicadas. Dice la crónica, la crónica de la noche. Mientras imaginamos todo un procedimiento cuidadoso y milimétrico, minucioso, debemos informar que Berlini se abrió paso dinamitando santuario. Nada de, vio los arqueólogos que andan con un cepillito, y un martillito, y de a poquito no, le mandaba dinamita y adiós mi plata. En primer lugar, detonó con una carga pequeña el tetraedro superior y así con cargas más pequeñas para evitar destruir el tesoro, fue abriendo camino a través de la estructura. Y así encontró la cámara, y allí encontró joyas y piezas de oro y de plata. Apareció también un sarcófago sin momia, acompañado de un ajuar funerario. Parece que correspondía a la reina Amanishageto, discúlpeme, no se llamaba así, que gobernó entre el año 15 antes de Cristo y el primero después de Cristo. Claro, esas ya no son dinastías oficiales, ¿no? Ya no. Imagínense que los griegos se apoderaron de Egipto a través de las dinastías que sucedieron a Alejandro de Macedonia, era la dinastía de los Ptolomeos. Esos eran originalmente generales de Alejandro de Macedonia y después hubo una dinastía de Ptolomeica que asimiló mucho de la cultura egipcia, pero ya la religión no era lo mismo, había ahí una serie de mezclas, recuérdese a Serapis y bueno, todo eso. Pero ya hacía rato desde la invasión del Egipto por los persas, creo que allá por el año 665 antes de Cristo, que las dinastías propiamente egipcias habían dejado de ser contabilizadas. Ferlini, que luego se presentó como arqueólogo, tenía un método más bien expeditivo, como hemos dicho, y dinamitó 40 pirámides. Cuando le advirtieron que los espíritus C.A.C. podían atacarlo, Ferlini dijo que con esas explosiones en la tumba se no quedan ni los dioses. Pasó los siguientes dos años demoliendo pirámides de ese modo. el tesoro que fue acumulando le permitió contratar un pequeño grupo de mercenarios para su protección y volver a Europa. Claro, imagínese si va a llevar todos esos tesoros no va a andar solo por ahí. No, no, claro, más vale. Y justamente Ferlini lo hizo porque se había empezado a asustar. Primero sintió que los egipcios contratados para las obras empezaban a mirarlo a él para saquearlo y que poco a poco se armaba un círculo de campamentos alrededor del suyo lleno de curiosos con ganas de pasar en cualquier momento al afano. Cuando se sintió muy amenazado cargó todo lo que era transportable en camellos y huyó en dirección a Berber ahí se embarcó en el Nilo y bueno, llegó hasta el Cairo y allí camino a Italia y llegó en 1836. Ferlini se anunció en Europa como un exitoso explorador y arqueólogo ante la sociedad sin mencionar demasiado sus técnicas dinamiteras de arqueología. De pronto era todo un señor aristocrático disfrazado de aventurero exitoso. aquel tesoro lo repartió entre ventas donaciones subastas para recuperar lo invertido recuperó lo invertido y además se llenó de guita. La mayor parte de lo saqueado se dividió entre los museos egipcios de Berlín y Múnich ya que fue validado por el egiptólogo alemán Carl Lepsius el rey Luis I de Baviera nuestro famoso rey constructor de castillos le compró alguna cosita los expertos del British Museum no quisieron ninguna pieza porque supongo ya habrán pensado que era mejor robarla civilizadamente como suelen hacer los ingleses que cometen sus delitos conforme a derecho. Berlini murió en Bolonia a finales de 1870 y fue enterrado en el cementerio del monasterio Cartujo de Certosa di Bolonia. Hoy apenas se lo recuerda por ser el tipo que más pirámides reventó y uno de los mayores destructores de patrimonio culturales de toda la historia. Por favor qué desastre. Esa es la historia de nuestro amigo Berlini. Estoy pensando qué canción podemos escuchar para ilustrar esta charla. Vamos a escuchar a los redondos en la canción Mi Perro Dinamita en homenaje a la enorme destrucción que causó nuestro amigo Berlini. de nuevo Núñ sundir sobre la historia Gracias por ver el video.